¿Qué tal? Buenas tardes. Fue un partido que rebosó buen fútbol y detalles humanos. El equipo había decidido que a Vidal, al que se le detectó un cáncer hace tres meses y pasó por quirófano, en este telediario estaremos en Barcelona, aquí en el Camp Nou, pero hoy también nuestra mirada informativa nos lleva a Málaga, donde se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas. Es la alegría de los aficionados. La expedición azulgrana ha salido hace casi una hora del aeropuerto londinense de Stansted rumbo a Barcelona, después de una noche de celebraciones. Las últimas imágenes, así que vamos rápidamente a los puntos de salida y de llegada de los azulgrana, con Jordi Jané, que está en el Prat, y Noemí Mancebo, que sigue en Londres, Noemí. Gracias, Noemí. Gracias, Jordi. Seguimos pendientes de esa llegada del equipo, pero anoche Wembley, por segunda vez en la historia del club, se convirtió en mágico, en algo talismán. Menuda noche de... El propio Pepe Guardiola definió el partido como extraordinario, pero ¿cuáles fueron las claves de esa victoria tan arrolladora del Barça? Sergio Sauca. Muchas gracias, Sergio. Los jugadores llegan sobre las cuatro a Barcelona y a las cinco y media aproximadamente empieza el tradicional recorrido. Está previsto que los jugadores luzcan una camiseta, que se la voy a enseñar enseguida. Es una camiseta conmemorativa de la victoria de anoche en Wembley. En la parte delantera de la camiseta van a poder ver cómo pone Champions, con los colores azulgranas, también la fecha del partido de ayer, y por detrás lleva una inscripción con letras en oro. Dice, al fútbol atorna al Calidonas, el fútbol te devuelve lo que le das, y después de la victoria, como pueden imaginarse, toca celebrarla. Y algunos de esos aficionados, María Escario, que no para, que creen con esta camiseta, seguro que estarán llenando las gradas de este estadio. Antes de despedir este telediario de hoy vamos a volver a conectar desde este Camp Nou para ver si el Barça ya ha llegado a casa, y después también estaremos en el aeropuerto para ver llegar a los campeones. Les esperamos aquí, hasta ahora mismo. Anoche Wembley era un sueño hecho realidad para los culés, donde consiguieron su primera Champions hace 19 años, levantaron la cuarta. Sigue creciendo la leyenda de este equipo. Pues bueno, hasta ahora ya saben que está prevista la llegada del Barça al aeropuerto del Prat, en Barcelona, la fiesta azulgrana empieza en poco más de una hora. Nos necesita nuestro compañero Jordi. Gracias Jordi, pues les decimos que tan solo unos minutos les volvemos a esperar aquí, porque en cuanto el avión procedente de Londres aterrice en Barcelona, en el aeropuerto del Prat, vamos a volver a estar aquí en la 1 de Televisión Española, para contárselo será en apenas unos minutos. Así que ya saben, la cuarta Champions del FC Barcelona ya no es un sueño. Ayer, 28 de mayo de 2011, el equipo volvió a Wembley y volvió a hacer historia. Una manera de entender el fútbol que coloca al Barça como el mejor equipo del siglo XXI en esta competición. Les esperamos ahora, hasta ahora.